Juegos para aprender las tablas de multiplicar. En www.hablajuegos.com encontramos una serie de juegos o videojuegos que le ayudarán al niño a aprender fácilmente las tablas de multiplicar e incluso a repasarlas mientras se divierte. Miremos este juego por ejemplo. Matemáticas versus gusanos. Se puede escoger si le pone sonido o no. En este caso lo vamos a dar sin sonido. Le damos jugar y la idea es evitar que los gusanos lleguen hasta los árboles. Para eso tenemos que también resolver multiplicaciones para poder ganar monedas y con las monedas poder comprar armas. Para detener los gusanos. Acá tenemos esta. Esta la podemos mover una sola vez. Entonces hay que escoger bien donde se deja. Bueno, y ahí destruyó un gusano. Mientras tanto vamos resolviendo multiplicaciones. Cada vez se hacen más complejas y es una manera para que los niños repasen las tablas de multiplicar mientras se divierten. La otra opción es la piña o esta arma que dispara de manera indefinida y que se puede mover para cualquier otro lado. La piña puede eliminar hasta tres gusanos. La piña puede eliminar hasta tres gusanos. ¿Aquí está? Gracias por ver el video.